Todavía recuerdo como si fuera ayer, la primera vez que te vi Y aquel momento cuando me atreví a acercarme a ti Y sucedió algo mágico, fue algo así Andas sola o tienes acompañante, dame una contestación No pienses mal, solo quiero conocerte y conquistar tu corazón Tu mirada, tu pelo y tus labios me fascinan Tu inteligencia y también tu olor Estar contigo eso significaría Y por siempre tener amor y comprensión Te juro que jamás te fallaría Siempre te seré fiel amor Y algo que estoy seguro que nunca te haría Lastimar tu corazón Quiero amarte, cuidarte y tratarte como mi princesa ideal Quiero sentirte, abrazarte y mimarte por una eternidad Quiero amarte, cuidarte y tratarte como mi princesa ideal Quiero sentirte, abrazarte y mimarte por una eternidad Sinceramente quiero que estés por siempre a mi lado Yo te daré mi amor lo que nunca nadie te ha dado Te haré suspirar, te pondré a viajar hacia las estrellas De las cuales reconozco que tú eres la más bella El resplandor del sol no se compara a tu persona Tu mirada penetrante al punto que me enamora De ilusión es saber que tú eres para mí Y yo soy para ti, baby Quiero conocer tus secretos y habilidades Ser parte de ti, incluso en las debilidades Mi corazón y el tuyo se vuelvan uno Te amaré por siempre, eso te lo aseguro Porque quiero amarte, cuidarte y tratarte como mi princesa ideal Quiero sentirte, abrazarte y mimarte por una eternidad Quiero amarte, cuidarte y tratarte como mi princesa ideal Quiero sentirte, abrazarte y mimarte por una eternidad Esto ha sido una iniciativa musical de parte de Valentín El señor Otero, el presidente, el maestro Michael Colón y Don Richard Quiero amarte, cuidarte y tratarte como mi princesa ideal Quiero sentirte, abrazarte y mimarte por una eternidad Quiero amarte, cuidarte y tratarte como mi princesa ideal Quiero sentirte, abrazarte y mimarte por una eternidad Quiero sentirte, abrazarte y mimarte por una eternidad Quiero sentirte, abrazarte y mimarte por una eternidad